¡Uh! 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 ¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estés? Y sean bienvenidos a mi canal. ¡Perdón por estar tan ausente! Es que pasaron cosas, situaciones, problemas. Pero ya que al fin y al cabo la vida sigue. Y así incluso, ordené mi cuarto. Ya no hay botellas ahí al fondo. Y ustedes estarán diciendo, ¿Qué vinífero? ¿Qué nos interesa tu pinche vida? ¡Exacto! ¡Cracks! Así que están listos para el video de hoy. Las 8 frases que marcaron la historia en Bolivia. Este video va a ser muy bueno porque nos vamos a dar muchos viajes al pasado. Donde estas frases nos hacen sentir cómo era la vida en aquellos tiempos. Y a lo largo de los años, la historia se ha encargado de recopilar todos estos sucesos. Grandes personajes de la época que intentaron transmitirnos una idea, un pensamiento o hasta incluso cómo se sentían. ¡Ojo! En este video no mencionaré frases de filósofos bolivianos. Que aunque ustedes no lo crean, sí existen. Sino frases que fueron dichas de manera natural. Como dice el dicho, a la pregunta la respuesta, acción y reacción. Frases que no estaban escritas o preparadas para decirse. Sino que salieron por la grandeza de la situación. Y no todas las frases son bonitas. Advertencia que algunos hasta el día de hoy siguen viniendo con llanto y con sangre. ¡Sin más de lleno! ¡Comencemos! No va a haber perdón. En los años 1980, Bolivia vio una de sus épocas más tristes y sangrientas de toda su historia. Y uno de los personajes de aquella época fue Luis Arce Gómez. Que en esos días oficiaba como ministro del interior y también jefe de las fuerzas paramilitares del gobierno de facto de Luis García Mesa. En Norteamérica y varios países de Europa era conocido como el narcoministro. Y en muchas ocasiones atentó contra la democracia, la libertad de expresión y los elementales derechos humanos. Como Luis Arce Gómez tenía mucho poder e influencia en las fuerzas armadas. Utilizaba las ambulancias para esconder militares y acabar con la vida de todo aquel que estaba en contra del gobierno. Durante los famosos toques de queda muchas personas eran asestadas y algunos eran fusilados porque sí. En una conferencia de prensa da a conocer la ley de seguridad nacional. Y con un discurso catalogado como patético e ignorante, se expresa al país. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Y si se preguntan qué fue de este personaje, pues hoy en día está cumpliendo su sentencia de 30 años en el penal de Chonchocoro. Es importante, decía todo el pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar. 16 de octubre del año 2003. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, desde la residencia presidencial, se dirige al pueblo boliviano. Alejandro Keste no dejaría su puesto como presidente. Catalogado por muchos expertos como el discurso más falso y cobarde en casi toda la historia de Bolivia. Ya que al fin y al cabo, terminó haciendo todo lo contrario a lo que mencionó. Año 2003. Febrero-Octubre Negro. La muy recordada guerra del gas. Recuerdos muy tristes para Bolivia, porque hasta el día de hoy no se sabe con exactitud la cantidad de muertos y de los heridos que dejó aquella crisis nacional. Después de que Goni afirmaría que no dejaría el poder, buscó el apoyo de sus aliados políticos. Pero ya que la situación estaba tan crítica y alarmante, muchos de sus aliados le dieron la espalda. Y dieron un paso al costado, porque sabían que sus cueños ya estaban en juego. Y así un 17 de octubre, en horas de la tarde, junto con familiares y algunas personas que todavía leen a fieles, con ayuda de las fuerzas militares, decide escapar de la ciudad de La Paz, para posteriormente escapar del país. Atención, el siguiente puesto es el claro ejemplo de que amor y política son dos mundos completamente diferentes, y que nunca habrá una unión, por más que parezca así. Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella. No me hablen de ella. Por favor. No lo hagan porque hieren mis sentimientos más profundos. Carlos Palenque, una de las personas más recordadas y queridas por el pueblo boliviano, quien por más de dos décadas fue ayudando a quienes más necesitan. Pero la vida le dio un giro de 360 grados, al ser el epicentro de una histórica telenovela melodramática, con un final trágico, su vida, su propio partido político. Pues en la década de los 90, su cónyuge, Mónica Benina, junto con otros líderes, se rebelan contra el mismo partido político, buscando la renovación total de esta. Ya que la organización política era una estructura dictatorial y verticalista. Y después de varias conferencias de prensa, poco a poco se iba de lo político a lo personal. La estructura marital era irreversible. Y días más tarde, Carlos Palenque convoca a una rueda de prensa. Pero al fin acabó, nadie es el malo en esta historia, porque Carlos Palenque tenía su ideología y su manera de pensar. Como también Mónica Benina, de quien es más descatable. Mónica se da cuenta de que para una sociedad tradicionalista y machista, su postura es de rebelión. Yo quería abrir un camino para las mujeres, para las madres, un otro mensaje, no con las palabras y no con las acciones. Ahora sí amigos, agárrense de la silla muy bien, porque voy a hablar de política. Y si a ti te vale cuatro salchipapas la política como a mí, simplemente marca este minuto para continuar en el video. Atención amigos, los siguientes dos puestos son el claro ejemplo de que no se necesita tanta historia. No se necesita un antes o un después para que una frase sea recordada como debe ser. Sino que nosotros mismos hacemos que tomen relevancia. Al usarlo tantas veces con motivos particulares o simplemente como sarcasmo. Y que esas mismas palabras llegan a tener imagen propia. 22 de enero del año 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se dirige al pueblo boliviano. Con uno de los discursos y una de las frases más controversiales hasta la época. Y durante los últimos años Bolivia ha estado atravesando por una época política un poco inestable. Ya que se acercan las elecciones, bla 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 bla. Y los de la oposición usan este video y esta frase para hacer callar o hacer quedar en cedículo a cualquiera del oficialismo. Será y va a ser un gobierno sin muertos. Un gobierno sin muertos. Pero la gente del oficialismo tampoco se queda atrás. Ya que ellos también juegan al mismo juego. Julio del 2005, el expresidente de Bolivia y candidato a las elecciones, Carlos de Meshal Kisbert, presenta su renuncia a la presidencia. Después de sacar a Bolivia de una crisis económica, pero no poder calmar la crisis política. Ya que varios líderes de la época seguían presionando y presionando contra el gobierno. Y aquí amigos, un video y una de las frases más usadas por los militantes del MAS. Porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Y amigos, en este canal no es damos para apoyar ni para defender, ni estar a favor ni estar en contra de nadie. Yo simplemente les ayudo entretenimiento. Y pues, continuemos con el video. Todos sabemos de la actualidad económica que está pasando hoy en día a Venezuela. Pues Bolivia alguna vez estuvo así. Bueno, en menor porcentaje. Pues parte de la década de los 80, con la caída en picada del precio de los minerales en el mercado internacional, Bolivia sufrió de la inflación más crítica y alarmante registrado en toda su historia. Y así un 29 de agosto del año 1985, el expresidente de Bolivia, don Víctor Paz Estensoro, con las palabras más frías y directas, le tiene un mensaje a toda la sociedad boliviana. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto era la inflación que sufría Bolivia? Pues, ¡jojo! Alcanzó casi el 25 mil por ciento. Al investigar no puedo encontrar el dato concreto sobre cuánto costaban las cosas cotidianas en precios en los años 80. Pero haremos una diferencia muy rápida trayendo esa inflación al año 2019. Actualmente el PAN vale 40 centavos. Bueno, en donde yo vivo. Y a eso le metemos la inflación en los años 80 del 25 mil por ciento. El PAN actualmente valdría 100 bolivianos. Y bueno, si alguien sabe cuánto valía el PAN en la década de los 80, puede hacer el cálculo y si es mejor, puede dar a conocer en la caja de comentarios. Y si queremos comparar con la situación de Venezuela, Bolivia pasó de una hiperinflación del 25 mil por ciento. Venezuela está llegando ya a los 3 millones en porcentaje. Mi decisión de defender el proceso democrático con toda la fuerza que puedo ser capaz como mujer, como boliviana y como presidenta de la república. ¿Alguno de ustedes recuerdan el nombre de Lidia Gayler? Pues lamentablemente muchos no. Pues las nuevas generaciones, la historia y hasta incluso el mismo sistema educativo y algunos políticos han hecho que el nombre de esta mujer prácticamente quede en el olvido. Pero conmigo no va a ocurrir eso. Lidia Gayler, la primera y única mujer que llegó a presidir Bolivia. Pues ella durante toda su vida luchó para defender los derechos de la sociedad femenina. Y si tú tienes la oportunidad, pregúntales a tus padres o a tus abuelos cómo era... No, más bien, ¿qué era ser mujer en aquellos años? Y pues, no era tan bonito. Gayler, una mujer líder y lúcida para la época, sufrió de varios intentos de asesinatos. En varias ocasiones le llegaron a apuntar con un arma, la humillaron muchas veces. Y tuve que firmar, tuve que firmar obligadamente. Aún así más me humillaron. Me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí. La leí con lágrimas. Y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. La leí. Pero eso sí, nunca se rindió. Siempre luchó por sus ideales, la democracia y los principales derechos de la mujer. Una gran personalidad que se merece el respeto de todos y también ser recordada como una mujer que dejó su huella en la historia de Bolivia. Me ha gustado mucho ser representante de la mujer y que la mujer se incorpore en la vida nacional y que tenga a veces mayor, es decir, estímulo. Le dijo que no iba a tolerar ningún ataque a su institución y que las Fuerzas Armadas lo pondrían en su lugar. Y él personalmente también lo pondría en su lugar como hombre. Fueron sus propias palabras. Marcelo Quironga Santa Cruz Un hombre que lo tenía todo para cambiar Bolivia. Pero lamentablemente por la sed de sangre de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez Bueno, hasta donde se sabe que fueron ellos. Estos cegaron la vida de este gran líder socialista un 17 de agosto del año 1980 del cual hasta el día de hoy no se sabe dónde estarán sus gestos como también de los principales líderes políticos de la época. Y las últimas palabras de Marcelo Quironga Santa Cruz antes de morir fueron las siguientes. Este es un pretexto para que me elimine. Dicho esta frase, fue baleado a quemarropa. Y pues amigos, llegamos a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. Si es así, dale me gusta, comenta y compártelo con todos tus amigos. Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido. Esperen, esperen, esperen. Y pues, me vengo ahora mejor que nunca. Nos vemos en otra. Adiós. 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 Gracias por ver el video.